Hola, mi nombre es Alejandro Silva, soy alumno de grado superior del grado de definición energética de energía solar térmica de la institución profesional de Salesian Oscar Abanchel y en este video vamos a hablar de un método novedoso de cómo implementar la energía solar fotovoltaica y cómo aumentar el rendimiento de esos paneles Bien, ¿en qué consiste? Como todos sabemos, el gran problema de la energía solar es que la Tierra al estar en movimiento, pues es muy difícil orientar con la tecnología que tenemos ahora de paneles muy difícil orientar los paneles para obtener toda esa energía de manera bruta de una manera eficiente pero hace unos pocos años al arquitecto André Bressel se le ocurrió la idea de construir este mecanismo que consiste en una esfera, sencillo, es una esfera, una lente gigante realmente que, como vamos a ver aquí mejora la eficiencia de las placas fotovoltaicas como vamos a ver aquí en esta imagen son realmente una estructura con una esfera gigante que está toda ella orientada hacia un punto en el cual hay pequeñas placas fotovoltaicas y todo ello es una estructura que se orienta según la posición del sol para captar la reacción y el sol de forma óptima Bien, según los estudios hechos por por científicos en Alemania como nos dice la revista dice que produce un 70% más de energía y puede aumentar la eficiencia de los paneles en un 35% lo cual es unos datos muy 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 interesantes si todo esto es verdad todo esto está aprobado teóricamente pero bueno se está implementando es aquí en esta imagen por ejemplo se está llevando a nuevos campos como en arquitectura se está implementando en diseño arquitectónico estas esferas lo que hacen es un efecto lupa toda la luz se concentra en la esfera y la cual proyecta una de luz mucho más intenso como se puede ver aquí en esta siguiente imagen aquí una de luz más intenso el cual está enfocado a unos pequeños paneles fotovoltaicos y eso es lo que hace que rinda mucho más mucho mejor aquí tenemos más imágenes bien, aquí podemos ver en esta imagen cómo funciona de manera un poco primitiva no se ve muy bien pero bueno aquí podemos ver que el colector gira en este sentido o en este sentido dice tracking system lo que significa un sistema de orientación y cómo toda la luz que recibe se concentra en un punto en el cual suponemos que estarán los paneles fotovoltaicos y aquí también nos dice que la luz difusa la radiación difusa también es capaz de captarla por lo tanto seguramente en condiciones de días nublados trabaje mucho mejor que un panel fotovoltaico tradicional aquí nos dice los usos que podemos tener uso doméstico y para vehículos eléctricos y aquí nos dice las diferencias que tiene con las diferencias que hay con convencional trabaja con el sol también no trabaja no trabaja cuando está nublado obviamente no trabaja con viento no puedes mirarlo directamente es dañino si lo miras y no trabaja de noche y aquí trabaja muy bien con condiciones adversas con nublado trabaja con con viento con condiciones de viento trabaja por la noche y trabaja también o sea y no es dañino para la vista puedes mirarlo tranquilamente esta esfera que no vas a tener ninguna clase de problema en la visión aquí nos indican también que tiene un 99% de transparencia es muy interesante bueno pasamos a la siguiente revista la revista experimenta de diseño gráfico arquitecto industrial y tecnología aquí nos cuentan exactamente lo mismo cómo funciona aquí es una lente que funciona se tiene 70% que aumenta un 30% el rendimiento de los colectores bueno perdón de los de las placas fotovoltaicas y lo interesante aquí de este artículo es que no a diferencia del otro no lo explican es esto resultados energéticos no son menos asombrosos beta wave puede llegar a producir hasta un 70% más de energía que las placas fotovoltaicas normales según comenta el diseñador de todo esto eso lo sabíamos en concreto esto es lo interesante el panel puede obtener 560 vatios de energía eléctrica y 350 vatios de energía térmica además beta wave que es el el aparato este nuevo puede funcionar como generador de energía híbrido añadió su motor Stirling supongo que sea una marca suya para producir más electricidad o sea que puede hibridarse este sistema lo cual es bastante interesante y como les dice aquí otros dos grandes aciertos de beta wave perdón beta ray lo estoy diciendo mal todo el rato pero disculpad beta ray es que no depende el clima en la misma medida que el resto de los sistemas fotovoltaicos ideado para poder trabajar en circunstancias atmosféricas adversas beta ray produce un 4 veces más energía que una placa comercial sometida a un cielo nublado es lo que estábamos comentando antes se podía intuir con los con los dibujitos de antes este hecho lo convierte en un candidato ideal para los territorios con una baja exposición al sol como los países nórdicos aquí nos muestran en qué países se podría utilizar este sistema beta ray y el sistema convencional fotovoltaico normal estos países pues no funcionaría y sin embargo con este nuevo sistema todo el mundo podría obtener energía del sol aquí vemos más industrias vemos que nos cuenta un poco del futuro y luego ya por último para terminar voy a venir a su página aquí nos cuenta un poco de cómo les va financieramente lo cual nos interesa mucho y venimos aquí a nuestra compañía Our Company y nos reedigen a un montón de noticias tienen aquí noticias sobre sobre que han ganado han ganado un espacio en el mercado lo cual es bastante bastante importante porque lo cual significa que está funcionando energía que se está invirtiendo en ella por aquí tiene mediciones a premios aquí tiene reproducciones internacionales en televisiones internacionalmente en España en fin espero que os haya gustado el vídeo y espero que esta esta nueva esta nueva forma de aprovechar energía se desarrolle en el futuro porque me parece muy interesante un saludo ¡Gracias!